Hermanos jamoteros, ¿cómo están? Antes de comenzar, te recomiendo que te suscribas, ya que a los 8500 daremos otro jersey retro, y a los 10.000 un jersey marca Umbro. Dale like a los videos y comenta para participar. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! El equipo de la franja visita a Querétaro el día de hoy. El equipo visitante se ubica en la posición número 18 con tan solo 7 puntos, mientras que la franja en la octava con 14 puntos. Urge que la franja gane. Los camoteros en su último duelo empataron a 2 ante los bravos de Juárez, mientras que los gallos perdieron 2 a 1 ante la máquina del Cruzo Azul. La última vez que la franja visitó Querétaro, el marcador fue de 2 goles a 0 favorable al equipo de la franja. Querétaro contra Puebla, día de hoy, 9 de la noche por Fox Sports. Pese al entrenar parejo con sus compañeros, Emoneer Gularte no tendrá actividad el día de hoy. Esto con información de Manuel Rodríguez. Fernando Aristegueta ya reportó con sus compañeros a entrenamientos. Omar Fernández podría ver actividad el día de hoy si así lo deciden Nicolás Larcamón. Esto con información de Antonio Zamora. Y bueno hermanos camoteros, hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por verlo, suscribirte, comentar y dejar tu me gusta. Nos vemos en el siguiente video hermanos camoteros. ¡Vamos, Puebla! ¡Vamos, Puebla!